¿Qué pasó? La pregunta que hoy nos hacemos en el resumen, ¿por qué? Porque hay denuncias contrapuestas y estaba fijándome en las fechas de estas denuncias porque existen dos, una ante el juzgado de paz erradicada el pasado 26 de abril y la otra ante la comisaría de Ñembe que tiene un día de anticipación a la primera denuncia, 25 de abril. Ambas denuncias tienen a protagonistas idénticos, estamos hablando de Cristian Torito Bogado y su esposa actual, Fátima Agüero. Ahora, ¿qué pasó en realidad? Y la historia está un poco complicada, así que lo que voy a pasar a hacer es contar la versión de ambas partes y cada uno va a sacar sus conclusiones. Vamos a iniciar con la versión de Torito, que es la fotografía que ustedes están viendo en pantalla, como él quedó aparentemente luego de este enfrentamiento con Fátima Agüero. ¿Por qué? Porque según la denuncia de Torito ante la comisaría de Ñembe el pasado 25 de abril, Fátima Agüero intentó clavarle un cuchillo en el estómago. Dios mío. O en la panza, para ser más precisos, ¿no? Después de esta situación, obviamente el reaccionó, empujó a Fátima y le generó estos golpes que posteriormente ella va a denunciar ante el juzgado de paz con un día de diferencia, el pasado 26 de abril. Lo que denunciaba Fátima ante el juzgado de paz, aclarando que no es la primera vez que ha sido víctima de violencia física por parte de Cristian Torito Abogado, es que recibió unos días atrás golpe en el rostro, le tomó del cabello y le arrastró por el piso. Una discusión que aparentemente inició por un trato laboral y que además existió intervención policial. Y aquí me parece importante señalar esto, que según Fátima ocurrió ese día del episodio de violencia. Cuando llega la policía a la vivienda que comparten ambos, cuenta ella que supuestamente tuvo que decirle a la policía que no pasó nada. Pero atiendan con este detalle. Tuvo que mentir, según Fátima, por amenazas por parte de Cristian Torito Abogado. Ella tuvo que decir que no pasó nada, que fue solo una discusión con tinte laboral, que en realidad lo hizo, según la propia Fátima, por amenaza y coacción por parte de Cristian Torito Abogado. Lo cierto es que ella logró, y con esto termino la parte de esa historia, una orden de alejamiento en contra de Cristian Torito Abogado, porque según la misma no es la primera vez que ocurre. Ustedes están viendo en pantalla la otra denuncia. La denuncia de Cristian Torito Abogado, que se radicó un día antes, el 25 me decías, ¿verdad? 29. Es el sello. 29. Bueno, pero aparentemente el evento, o sea, el episodio ocurrió el 25. Ocurrió el 25, sí. Bueno, ahora entonces me retracto, porque yo les decía que Cristian Torito Abogado fue el primero que radicó la denuncia. En realidad fue Fátima, porque ella ya se acercó ante el juzgado el 26 de abril y estamos viendo que Torito se acercó a la comisaría de Ñembu y recién el 29. ¿Por qué? Porque él termina denunciando también a su mujer, en este caso por un episodio de violencia intrafamiliar. Según Torito, la mujer, repito el nombre, Fátima Agüero, trató de clavarle un cuchillo, por lo que él reaccionó y le generó estos golpes que obviamente están atribuidos a su persona. Y después de la denuncia suya, ¿fue Fátima a hacer su denuncia también? No, eso es lo que quería aclarar. Eso es algo muy confuso. Claro, eso es lo que quería hablar. Eso es lo que quería aclarar. El 26 de abril ya hizo la denuncia Fátima, aparentemente un día después del evento. Torito recién se fue a denunciar a su señora, a la comisaría, el 29. Claro. Y también tengo una nota bastante llamativa que él dio a un portal digital, Torito Abogado digo, cuando le preguntan si él estaba fuera de la casa, si es verdad que existía una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra, y él minimizó por completo la situación. Dijo que en realidad era una versión que a él no le constaba que su mujer le denunció, que de por ahí le pudo haber denunciado a escondidas, pero que él no está al tanto, y que efectivamente sí existió una discusión, no dijo de qué, pero que no llegaron a los golpes. A lo que se termina desmintiendo con las propias denuncias a la comisaría y al juzgado de paz. Justamente a eso iba a ir Carlos hace rato, de que se contradicen bastante ambos, porque Cristian Abogado también habla de amenazas, inclusive que esto ya venía arrastrándose desde hace ya mucho tiempo, inclusive lo amenazaba que lo iba a meter a la cárcel. O sea que esto no es nuevo, definitivamente como ya el compañero estuvo comentando. A mí me resulta bastante confuso este episodio, porque hay dos actas, en uno consta el 29, en otro consta el 25. 25. El 25, así que en realidad yo estoy perdida. De hecho que esta vez es el fiel reflejo de una relación tóxica, ¿verdad? Porque él le demanda, ella le demanda, uno pensaría en sus totales cabales que por qué siguen juntos, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta es que vino primero, si el huevo o la gallina, ¿quién pegó primero? Pero es que ella tiene que defenderse o es él el que se está defendiendo y así van a terminar. Porque nadie se va a levantar a meterte un cuchillo así nada más, ¿verdad? No, claro. Claro que sí. ¿Podría ser también de que este episodio se haya, o haya arrancado, digamos, de, creo que en estos días él estuvo compartiendo el cumpleaños de su hijo con una, con su expareja? No, pero eso ya ocurría el mes pasado. Ah, eso es el mes pasado. El 25 ya ocurrió. Y no será que de repente ese buen relacionamiento es lo que produjo el quiebre también de esta relación. Y no sabemos. Porque mira que esto estuvo bastante distensionado mucho tiempo. Claro, las versiones, las versiones que surgen a través de los diarios, de los medios de comunicación, es que aparentemente fue una discusión por motivos laborales. Después yo leí otra denuncia, de hecho creo que estaba en la denuncia policial, de que se discutieron por plata. Que la discusión fue por dinero. Que la discusión fue por dinero. Ahora yo quiero leerles una declaración que hacía Torito Abogado a un portal digital de espectáculos. Y atiendan lo que dice. Porque me parece que alguien está mintiendo en toda esta historia. No puede ser todo lo que estamos contando al mismo tiempo real. Alguien tiene que estar mintiendo. Y él dice, le preguntan de este portal si existió la discusión con la señora, si existe la orden de alejamiento. Y él dice, eso pasó hace dos semanas ya. Tuvimos problemas sí, pero denuncia no sé si me hizo ella. Al referirse a Fátima Agüero, su esposa. Hubo una fuerte discusión. Empezó a gritar, como mi casa es muy alta la pared y el portón no se ve nada. Entonces empezó a gritar ella y los vecinos seguro llamaron a la policía. Y le dice, le vuelve a preguntar al periodista, ¿qué pasa de la denuncia que supuestamente hizo tu esposa en contra, en tu contra por violencia intrafamiliar? Y él responde, no que yo sepa. Lo que dice la gente es otra cosa. Yo sigo estando en mi casa, todo terminó ahí. Y de ahí a que ella esté haciendo las cosas escondidas, en su momento me voy a enterar. Respondía Cristian Torito Boa. ¿Y la nota de cuándo es? La nota, esta nota que yo te estoy leyendo es del 4. Del 4 de mayo. ¿Hace el 3 de semana? Del fin de semana. Del fin de semana, donde él desmentía que haya ocurrido, que haya pasado a mayores. Por eso es que estoy diciendo, alguien está mintiendo. Porque él da esta nota a un diario, pero al mismo tiempo realiza una denuncia ante la comisaría de Niebu. Bueno, pero como pareja también, capaz por salvaguardar la familia, la imagen y todo lo demás, no lo habrá hecho en el momento. ¿Cómo es hacer las cosas a escondidas? Bueno, yo lo que... Gran pregunta. Lo que interpreto de todo esto, y me voy a limitar a hablar en lo que estoy viendo, recién estábamos compartiendo imágenes del estado de Torito. O sea, estamos viendo a una persona ensangrentada, con el ojo morado. Yo creo que eso es una prueba suficiente para inclinar la balanza hasta el momento hacia Torito. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Inclinar la balanza hacia Torito por el momento. ¿Por qué? Porque a las pruebas me remito. Yo hasta el momento, yo personalmente, no sé ustedes, si ya vieron alguna prueba de la violencia que recibió la esposa. Yo no sé si ustedes vieron, yo personalmente no vi, por eso digo, me inclino a favor de lo que está manifestando Torito. Cristian. Porque obviamente es lo que estamos viendo. Y con respecto a la versión que dio Torito en esa entrevista, yo creo que lo hizo como normalmente se debe de hacer. ¿Verdad? Porque lo primero que se hace es contar a la prensa y después anunciar. Yo creo que él hizo lo que hay que hacer. Esto se soluciona con la justicia. Entonces, lo primero que vos haces, te vas a la justicia, mira, esto y esto me está pasando. En el momento de que esto se filtre, das la versión que tenés que dar, que creo que es lo mejor que pudo haber hecho él. Yo no sé si ella hizo algo. En el momento seguramente él no sabía que le había denunciado. Pero él sí, y no hacía falta que él cuente, sí, ya le denuncié a mi señora. No hacía falta. ¿Y qué pasa si esto fue todo producto de la legítima defensa? ¿Qué puede llegar a ocurrir también? ¿Qué pasa si la señora se estaba defendiendo? Porque yo creo que la mujer tiene todo el derecho a defenderse también en caso de que esté siendo víctima de agresión. No sé tampoco cómo sucedieron los hechos. Lo que pasa es que yo al principio de mi discurso dije, me remito a las pruebas. Yo estoy viendo imágenes, ustedes en casa están viendo imágenes de Torito Abogado ensangrentado. Ahí está, fíjate lo que es esto. Esto es terrible. Y si estas fotos no corresponden al hecho. Eso es otra cosa. Claro, yo no puedo decir, si esto le hizo la esposa, se pudo haber hecho él mismo también. Me parece raro que si ella lo denunció a él, por agresión, por el tirarla, por el piso con el cabello. Pidió una orden de alejamiento. Claro, y el Ministerio Público no haya hecho absolutamente nada. Ahí está. Faltó la foto golpeada, entonces. Porque si vos no sacas tu foto golpeada, es como que nunca te golpearon. Y vos sabés que sí, Pati. No, pero que si no sacas la foto de la comida, no comiste. Y es, Pati, yo no estoy ahí. Yo no puedo hablar de lo que no sé. Y bueno, pero no puede ser que vos te hagas exponer tu rostro ensangrentado ante toda la opinión pública para que alguien te crea. Bueno, pero ¿qué haces cuando ya de repente esto se empieza a manosear? ¿Vas a tener que dar la cara? Y acompañando un poco a lo que decía también César, respecto a lo que decía, está bien cierto. Nos remitimos a las pruebas y esta vez él quien las expone, ¿verdad? Claro, el que está presentando. La mujer no. Hasta el momento al menos. Y acompañando eso, yo voy a agregar ahora las versiones de las ex-mujeres de Torito también, ambas madres de sus hijos, en donde ellas manifiestan, dicen, yo no me meto porque le consultaron, obviamente, ante esta situación que opinaban. Shirley Reyes y Fátima Hoy. Sí, claro, hablamos de Shirley y Fátima. Y ambas decían de que ellas jamás fueron víctimas de violencia. Bueno. De que sí, él no es un buen padre, pero que nunca llegaron a esa distancia. Cosa que pudo haber sucedido en este caso. Por supuesto. Tampoco hay una prueba suficiente para decir que no es violento. Por supuesto. A lo que digo, me remito a las pruebas. Y acá hay una fotografía de una persona ensangrentada. Si era del revés, por supuesto que la balanza se iba a inclinar hacia la otra persona por el momento. O sea, yo no sé si a ustedes les convence la versión de una persona es cosa de ustedes. Yo me remito a las pruebas. Es lo que nos queda a nosotros. Por supuesto. Yo por eso, de hecho, iniciaba la presentación del tema Kike diciendo que la historia no está clara. Claro. Y que hay demasiados elementos contradictorios. Leía una nota donde él negaba la situación y ahora voy a leerles otra donde admite. Ya. ¿Entendés? Entonces yo digo, evidentemente acá hay una situación muy poco clara hasta si se quiere esquizofrénica. Atendé lo que le dice a un diario Torito Abogado. ¿Cómo estás ahora con tu señora? Se reconciliaron, fue la pregunta. ¿Por qué nunca? Yo tengo restricción hasta junio. A mi casa no puedo entrar. O sea, que ella... Me pusieron una restricción de no acercarme a ella a 500 metros. Pero yo también le demandé, dice Torito. Me hice el diagnóstico médico, que es lo que estaba hablando César, y le denuncié ante la comisaría. La siguiente pregunta es esta. ¿Ella te pegó o vos le pegaste? Que es la pregunta que nos estábamos haciendo nosotros también aquí en el panel. Y él cuenta cómo, según su versión, ocurrieron los hechos ese pasado 25 abril. Dice que ella la cuchilla y él en realidad lo que hace es defenderse de este ataque que le propuso la señora. Sentía que la sangre me salía cerca del ojo. Después me quería clavar en la panza, en la costilla. Entonces, yo le empujé para tratar de alejarla de mí un poco y, obviamente, quitarle el cuchillo. Y aquí viene una parte que a mí me parece importante en el relato que dice Torito Bogado. Es mentira que yo la pegué y menos que le pateé porque ella está embarazada, según el informe que presentó. Y si yo le metía patadas, como ella dice, iba a perder al bebé. Es lo que dice él en su descargo, admitiendo que efectivamente existe una orden de restricción en su contra y que no se puede acercar a la vivienda de la mujer. Y vos sabés que es muy interesante que él haya hablado y me parece que aporta muchísimo al caso, pero sigue faltando la versión de la mujer. Y eso es lo que más me llama la atención también. Si ella es la víctima, la que ya hizo la denuncia, yo creo que sería oportuno que cuente su versión de los hechos porque si no, es como que parece que algo también tiene para ocultar, ¿verdad? No sé cómo debe caerle a una mujer en este estado de embarazo, atravesar por golpes, idas y vueltas y denuncias. Debe ser traumático también, pero ya que estamos en el baile, sería oportuno que ella hable. Yo repito los elementos que supuestamente existen en contra, supuestamente digo, en contra de Torito Bogado por parte de Fátima Agüero. Ella dice que recibió golpes en el rostro, que le toma del cabello, que le arrastra por el piso y que fue una discusión que inició por un tema laboral. ¿Estando embarazada? Claro, estando embarazada. Y que incluso existió intervención policial. La policía que llega hasta la casa y cuando le preguntan a la mujer qué ocurrió, ella tuvo que mentir asegurando que fue solo una discusión porque según la misma se sentía presionada por el marido. Pero él dice que tiene una restricción para estar con ella en la casa. Sí, él admite que la restricción existe. Y la pregunta es, ¿la justicia dio esa restricción a favor de Fátima en contra de Torito con elementos o sin elementos? Porque es otra pregunta que también tenemos que hacernos en todas las historias de violencia intrafamiliar donde muchas veces no se valoran las pruebas. Y a lo que no vamos a saber, y tampoco está de más nuevamente aclarar nosotros como programa de televisión, ¿verdad? De que nosotros simplemente exponemos lo que hay, ¿verdad? Damos la opinión en cuanto a los elementos que tenemos. No tenemos la versión de la mujer, así es que esto es totalmente incierto. No sabemos qué puede pasar ni qué fue lo que pasó. Así es que es lo que tenemos. Porque la gente se enoja después de aquí. No tenemos la versión de ella. Es muy confuso todo. Hay versiones contrapuestas de él, por lo que nos contaba Carlos. Entonces realmente todo muy confuso. Es demasiado complicado. Se presta mucha confusión ni a interpretar como cada uno puede llegar a interpretar. Totalmente. Porque si vas a hilar fino, recién, recién. No sabemos, son fotos de hace dos años atrás las que estaban poniendo ahí, ¿verdad? Por supuesto. O sea, no sabemos si él estuvo, si no estuvo, si hubo denuncias, si al final estuvo en la casa o no podía acercarse a la casa. Vos sabés que hay un elemento más que a mí me parece importante, ¿no? Como decía César, ya estamos en el baile, vamos a bailar y creo que todo vale. Porque atiendan lo que termina revelando Torito Bogado en una entrevista para un medio de comunicación. Le dice el periodista, hablamos con tus exparejas y ambas coincidieron en que nunca fuiste violento. Estamos hablando de Shirley Reyes y de Fátima Bodoy que también hablaron del caso. Y él responde lo siguiente. Es más, nunca toqué a nadie. Si empiezan a averiguar por qué se dejó de su ex marido, se refiere a su actual esposa, van a descubrir que ella salía con un aduanero y van a descubrir también de que la tipa era supuestamente violenta y que ya tiene episodios violentos con su expareja. Acusa de que la misma tiene antecedentes por violencia. Bueno, pero para ser justos también, si bien esto es más común de parte de los hombres para con las mujeres, hablo de la violencia. También se da la inversa. Claro, puede pasar. Un hombre también puede ser. Pero en los casos menores hay también. Vamos a ver qué pasa en los próximos días y si también ella, en este caso la señora, pueda dar su versión de los hechos también para escucharla. ¡Gracias!